si usted tiene 20 libras de veneno en su colon esto es lo que debe de hacer veremos que nos dice porque es interesante esto un buen funcionamiento del colon es parte de un cuerpo sano el colon desempeña un papel importante en la digestión la inmunidad y también mantiene el balance de agua en el cuerpo y parte del intestino grueso se extiende desde el ciego hasta el recto si el colon no funciona correctamente se llevará a cabo los residuos tóxicos un colon que un colon que no está saludable no se mueve a lo largo de los residuos de manera eficiente con el tiempo dice los residuos tóxicos se absorben en la pared del colon y el torrente sanguíneo sin embargo los hábitos dietéticos modernos que implican los alimentos procesados que carecen de enzimas fibra y nutrientes ralentizan el paso de los alimentos a 70 horas esto conduce un colon tóxico y más de 20 libras de material de desecho acumulado o sea que una persona tal vez tiene algún peso digamos algo elevado y resulta que debido a su alimentación 20 de las libras pues restan en el acumulados en el colon debido a los malos hábitos de alimentación el estreñimiento es el síntoma más común del colon tóxico y se producen cuando los residuos se mueven lentamente a través del intestino grueso que causa la eliminación y o frecuentes dolorosas síntomas de un colon sucio dice el estreñimiento la distensión abdominal la diarrea los gases la indigestión el dolor de estómago dolor en las articulaciones y músculos depresión la fatiga la ansiedad la confusión mental cambio de humor mala memoria el sistema inmunológico debilitado la infección vaginal o de vejiga recurrente erupciones en la piel bernan jensen dice es uno de los primeros expertos que practica la limpieza del colon con el fin de mejorar la calidad de vida y si vemos si tenemos un colon que no funciona correctamente que está sucio pues la cantidad de enfermedades que podemos acarrear es es impresionante en su libro en el en su libro popular del mundo mediante la gestión de limpieza de tejido del intestino explicó la importancia de la limpieza del colon es los capitanes sanguí capilares sanguíneos dice a los dos puntos empiezan a recoger toxinas y venenos y desechos nocivos ya que se filtra a través de una pared intestinal todos los tejidos y órganos del cuerpo están tomando una sustancia tóxica aquí está el comienzo de la verdadera antio auto intoxicación a nivel fisiológico esta acumulación puede tener la consistencia de caucho de neumático de camión es así de duro y negro que yo ni me ni me imagino la putefacción que hay en los colon de hoy en día de la mayor parte de gente es impresionante que dice que puede llegar a ser tan duro como un neumático de un camión es increíble pues aquí nos dan un limpiador de colon casero y uno de los más eficientes según este artículo el limpiador de limpiador de maestro es un programa de limpieza de 10 a 16 días fue desarrollado en 1940 por stanley burrock un profesional de la salud alternativa en 1976 burro presentó este programa de limpieza de column en el libro el maestro limpiador pues aquí tienen los ingredientes ingredientes que se pueden encontrar en cualquier lugar y que son de un costo económico bueno excepto por el jarabe de arce que es un poco más caro pero por lo demás lo podemos conseguir en cualquier lugar tenemos el limón que tiene que ser orgánico el jarabe de arce que tiene que también ser orgánico no el jarabe de arce que venden para los pancakes que ese no ese de bueno no tiene absolutamente nada y pimienta de cayena en polvo dice y agua filtrada pues se mezclan todos los ingredientes y se bebe de 5 a 8 veces al día durante al menos 10 días es muy sencillo muy rápido y que vale la pena probarlo para ir limpiando nuestro colon de tantas cosas que se han acumulado ahí tantas cosas tóxicas así que pues ya lo tenemos ahí el origen de la migraña podría estar en el intestino cítricos y lácteos y algunos mariscos entre otros alimentos podrían ser los causantes de los fuertes dolores de cabeza en personas que cuentan con un déficit de enzima intestinal sentir molestias punzantes en la 100 dicen náuseas incluso a veces vómito debilita el cuerpo hasta el punto de dejarnos en cama sin posibilidades de seguir un día habitual así es una migraña la segunda causa de ausentismo laboral según la organización mundial de la salud aunque muchas veces su aparición atribuimos a cuadros de estrés o falta de sueño recientemente un estudio realizado de la catedrática de nutrición y bromatología de la universidad de barcelona carmen vida y joan izquierdo del servicio de neurología del hospital general ha confirmado 90% de los casos de migraña son originados por la poca actividad de una de las principales enzimas intestinales llamada diaminoxidasa o abreviada dao la enzima dao es un encargado de eliminar las moléculas de la instamina una sustancia presente en los alimentos cuya eliminación en el organismo desencadena síntomas como migraña dolores abdominales cervicales y lumbares entre otras molestias pues aquí tenemos bueno si quieren pueden leer las noticias cuando se suba la conferencia completa porque es interesante pero aquí tenemos otra de las causas que nos dice acerca de la migraña que va relacionada una vez más con el estómago y volvemos a lo que hablábamos al principio como tanto la parte mental como la parte física están estrechamente relacionadas y si una es si una no es cuidada pues por lo tanto la otra va a sufrir consecuencias es importante pues mantener siempre la salud física la alimentación muy bien para que nuestro cerebro también esté bien y no haya este tipo de problemas y no haya este tipo de problemas Gracias.